Luego que un medio de comunicación sacara información que evidenciaría una supuesta separación de Melissa Club y Jesús Barco, el programa de Préndete analizó el tema y trajo al avidente Vivian Arango para predecir qué le separe en el futuro a este par de tortolitos. Cabe recordar que la colombiana ya había hecho algunos vaticinios sobre el amor en la vida de la chalaca y en 2018 incluso se animó a mencionar que volvería con su expareja y padre de sus hijos. Según su predicción del 2018, de Vivian Arango, Melissa Club volvería con Jefferson Farfán, mencionó Kurt Villavicencio al respecto. ¿Qué sucederá ahora? Como parte del segmento de análisis de diferentes parejas del mundo de Chollywood, la popular brujita colombiana se animó a ver qué sucederá en la vida romántica de la popular blanca de Chucuito y el jugador del Sport Boys. En ese sentido, manifestó que no vería prometedor el futuro de esta relación. Además, dejó bien claro que el amor entre Melissa Club y Jesús Barco no duraría mucho tiempo y que lo único que los mantendría unidos será su futura bebé. Aunque Melissa es una mujer muy madura, está embarazada, ella prefiere su tranquilidad, no tiene precio, pero una relación para toda la vida no, una relación de padre sí, pero para el amor esa relación no tiene ni pies ni cabeza, agregó en el espacio matutino de Panamericana Televisión. ¿Y ustedes opinan lo mismo? Díganlo en los comentarios. ¡Gracias!